¿Ya no la quieres? Ya no es igual papi, ya no es lo mismo aquí. Nah, porque se me... Se vinieron cosas bonitas que pasé con él. Dése un abracito. De despedida, porque ya Nicole se va. Ya despídense. No voy a abrir la puerta. ¿Estás ansiosa? Estoy ansiosa. ¿Quieres verla o no? No, papi. No, solo quiere aclarar las cosas. Yo no me suene que le deja las cosas bien aclaradas como son nada más. Está nerviosa. Ya que le tienes. No, 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 no. ¿Estás ansiosa? ¿No estás nerviosa o no? Sí. ¿No? Porque estoy haciendo nerviosa. No, me voy a comer. Mamá, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Entra pues. Oye. Que no se saludan, no se dicen nada ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Por qué se ríe, padrino? ¿Por qué? Estoy nervioso, chicos, como que no se conociera ¿Qué le pasa? ¿Todo bien, mi papi? ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien? Sí, es el tío, el aire ¿Lo tienes ansioso? No sabe No, eso le puede molestar, pero lo tienes nervioso, el aire Lo tienes nervioso ¿Cómo es esto, Nicole? Bien, papi ¿Qué te cuentas? Nada, entrenando, nomás en el gym ¿Entrenando en el gym? ¿Cómo van esos TikTok? Bien, ahí ¿Harta queja de TikTok también? Sí, papi Sí, papi A ver, chicos, más que todo este video es para Para Bueno, si están Puedes un poquito más cerca que estoy así, así en el teléfono Claro Más que todo esto es para Para aclarar lo que las seguidores siempre están preguntando No ha salido Nicole, últimamente Nicole, Nicole ¿Qué tiempo tienen que ya se separaron? Ya vamos recién para el mes ¿Recién para un mes? ¿Cómo te va? Bien Bien ¿Estás soltera? ¿Con novio? Por ahí Por ahí ¿Y usted? Yo ¿Soltero? Soltero Yo por ahorita estoy soltero Ya, más que todo esto es para 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 aclararles a los seguidores que ha pasado con ustedes La La pregunta que principalmente yo hace ¿Por qué se separaron? ¿Cuál es la razón por la que se separaron? Porque ya no nos entendían ¿Ya no se entendían? Claro Entonces mejor fue cortarlo por los años Claro Separarse por los años Sí, ella me dejó un tiempo Un tiempo Y eso fue, no, un tiempo y ya Yo nomás solo Yo no debía ser ¿Por qué la razón por la que se separaron? ¿Cuál es tu razón, Eri? O sea, la razón por la que nos separamos ahorita no importa Es lo bueno que igual nosotros Este, nosotros igual nos separamos igual Estamos bien, somos amigos Somos amigos de trabajo ¿Y para qué? Yo 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 siempre yo le sé lo mejor Y que la vaya bien Y a la gente se busque una persona que me da la quiera Y que la vaya bien ¿Y usted no la quería? Yo no Tampoco así A ver ¿Pero la quieres o no la quieres? O sea, eso Decirlo O sea, si la quería ¿Ya no la quieres? Ya no es igual Tati, ya no es lo mismo Ya, y tu razón Oye ¿Por qué estás en serio? Siéntate bien, siéntate bien ¿Cuál es tu razón? Ahí te hago la misma pregunta ¿Y tú ya no sientes nada por Eri? No, ya no ¿Ya no sientes nada? Claro Más, son amigos Todos Somos amigos Compañeros de trabajo Como ya lo dijo él Solamente vamos a trabajar En un futuro si pueden hacer un video juntos Sí Sí ¿Por qué no? También hay que dar cuenta de que Él una vez me rescató Me ayudó Fue mi pareja Y Bueno, son tiempos pasados Son tiempos bonitos Es que más que todo No Yo creo que de arrepentirse no No Porque han vivido cosas bonitas Y hacían bonita pareja Hacían bonita pareja Pero bueno, las cosas pasan por algo Y las palabras que yo siempre les digo Acuérdense Porque también es algo que me ha pasado Nada es para siempre Nada Nada es para siempre Pero en la vida Todo se acaba Todo se acaba Entonces bueno Ya fue el momento De que se acabe la relación de ustedes Y así pasan las cosas De eso un abracito Porque no te despedí Porque ya Nicole se va Ya despídense Así nomás Está bien, está bien muchachos Ahí está Ahí ya queda Con esos se quedan aclarados ¿Qué? ¿Qué te pasa? A ver Algo tienes ahí A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Nada ¿Ah? ¿Por qué estás así? Cuéntame Cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿No quieres decir nada? No ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Nada ¿Pero por qué lloras? Nada Porque se me Se vinieron cosas bonitas Que pasé con él Se te vinieron de Yahoo Recuerdas Sí Cosas chéveses La relación Fue muy bonita Fue muy bonita Y a mucha gente Le apena Que Los que ya saben Que se separaron Están apenados Y los que no saben Y se van a enterar Por este video Se van a poner tristes Y se van a tener